Golpe a la libertad de prensa Christopher Acosta fue sentenciado a dos años de cárcel suspendida y un pago de reparación civil de 400.000 soles a favor de César Acuña, luego de que la resolución del juez Raúl Jesús Vega, del trigésimo juzgado penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, dictaron a contener su contra por la publicación del libro Plata como Cancha. También se incluyó al editor del libro, el periodista Jerónimo Pimentel y la casa editora Penguin Random House. La demanda comenzó en noviembre del año pasado, al poco tiempo de la publicación del libro en el que Acosta investigó y escribió sobre la vida empresarial y política de Acuña, quien inició una demanda penal por difamación agravada y pedía una pena efectiva de cárcel contra Acosta, además de una reparación civil de 100 millones de soles por presuntamente haber perjudicado su imagen y reputación. Acuña también pidió el embargo de los bienes de Acosta, así como el de la casa editorial Penguin Random House. Además, en una entrevista en un medio local, uno de los cinco abogados de Acuña solicitó entonces que Acosta se retracte de lo escrito en su libro como condición para retirar la demanda. El Instituto de Prensa y Sociedad, el Consejo de la Prensa Peruana, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, la Sociedad Interamericana de Prensa, la Sociedad de Prensa Extranjera en el Perú, la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones y organismos, se pronunciaron en contra del fallo judicial. En horas de la tarde, Roberto Pereira, abogado de Acosta, anunció en conferencia de prensa que en los próximos días apelarán a la decisión. Si deseas conocer más sobre el caso, te invitamos a leer la nota completa en vigilante.pe y a seguirnos en nuestras redes sociales.